Conmocionados se encuentran los habitantes del municipio de Anorí debido al robo de cuatro tables y un computador que reposaban en el Parque Educativo Pedronel Gómez, los cuales eran utilizados para actividades académicas. Las autoridades investigan el hecho. De acuerdo a la información oficial del Parque Educativo Pedronel Gómez de Anorí, uno de sus usuarios ingresó sin autorización al lugar donde se alojan los equipos de cómputo y aprovechando la ausencia del vigilante que en el momento atendía a otros asuntos, hurtó cuatro tablets y un portátil. El robo se efectuó entre las 2 y 6 de la tarde. El secretario de Educación de Anorí rechazó estos hechos que calificó de inapropiados. Ya que son unos implementos tecnológicos muy indispensables para el desarrollo de actividades propias del parque y que están favoreciendo a niños y a personas que en su actividad educativa es necesaria en su desarrollo intelectual. Por su parte, la maestra líder del Parque Educativo, después de conocer el suceso, convocó a todos los directivos que administran este espacio para poder darle un correcto manejo a esta lamentable situación. Quiero decirle a las personas indelicadas que se llevaron los equipos del Parque Educativo, las cuatro tablets y el portátil, que por favor la devuelvan, ya que es un daño que le están haciendo a los chicos y a todas las personas del municipio que quieren educarse, que quieren aprovechar estos equipos para cada día ser mejor. La mesa administrativa del Parque Educativo, Pedro Nel Gómez, espera que muy pronto estos equipos regresen. Para NP Noticias, informó desde Anorí, Antioquia, Jairo Fuentes.